¡Suscríbete! ¡Bien, tira! ¡Vuélvela! ¡Bare, Tavale! ¡Bare, Tavale arriba! ¡Bare, Tavale arriba! ¡Bare! ¡Está ahí, mejor! ¡Está cerca de la jugadora ya! ¡Bare, Tavale! ¡Bare, Tavale! ¡Bare, Tavale! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Súbate Rami! ¡A la banda! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡X terrorists! ¡Vale! ¡Puidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Abrete! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Abrete! ¡Ayuda a defender! ¡Alto una! ¡Bota el balón! ¡Bota el balón! ¡Bota el balón! ¡Venga! ¡Vamos! A romp depending! ¡Vombrebbe! ¡Arriba! ¡Romine! ¡Romine! ¡Dale! ¡Los bien! ¡Anda! ¡Romine, anda! ¡Yo! ¡Yo! ¡Feliz! ¡Set,uet! ¡Ay! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Hija! ¡Tiene que jugar! ¡Tiene que jugar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Rami! ¡Ahora mira! ¡Ahí va a dar! ¡Tócala! ¡Vale! ¡Vale! ¡No descanse! ¡Anda! 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 ¡Sígue! ¡Sígue! ¡Chútala! ¡Vale! ¡Vamos hija! ¡Vale! ¡No te acases hija! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Vive igual! ¡Atenta todas! ¡Oh! ¡Hora! ¡Ahí la mía! ¡Veis lámina! ¡Alemy! 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 ¡ mana情! numbers! ¡Vive! ¡Alemy! 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 ¡Arrevalve! ¡Arrebate! ¡Alemy! ¡Eso ahí! ¡Alemy! ¡Alemy! ¡Esta es la primera! ¡Ay! a ver si la pelota ahora a ver si la pelota 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 a ver si la pelota